Tú juega, o sea, destrozame, pero te digo una cosa, si yo me hundo, tú te hundes conmigo, o sea que yo muero matando. Con eso podemos intuir que te gusto y que no puedes despegarte de mí. Si quieres que nos emborrachemos, que soltemos burradas por la boca, hagamos una croqueta por el suelo, nos vemos de hostias y después, coñemos a la bestia, yo me apunto al plano. Me gustan las cintas sinceras y las cosas en la cara. Mira, las mujeres de verdad somos como yo, peligrosas, complejas y peleonas también. Yo nunca me tiraría a un tío que pierda los papeles o que se dé por vencida. ¿Qué? ¿Ahora me ves, capullo? ¿Qué pasa, gilipollas? Un consejo, aléjate de esa chica, pierdes el tiempo y además está como una puta cabra. Un consejo, aléjate de esa chica, pierdes el tiempo y además está como una puta cabra.